Música Parte de la oferta de Maquipos es asesorar al cliente y asistirlo en todo el proceso de la toma de decisión Previa a la toma de decisión, durante la toma de decisión y posterior a la toma de decisión Como algo integral en las ofertas nuestras, tenemos el entrenamiento a los operarios de todos nuestros equipos Para poder maximizar el rendimiento de nuestra maquinaria y así tener beneficios reales para los productores Música Música